Hola a toda la comunidad coleccionista, yo soy Jonathan Nacero y bueno pues en esta ocasión me toca revisar otra de las figuras que he traído rezagadas por una revisión en tiempo y en forma como debe de ser si bien esta figura ya ha aparecido en varios videos, no tenía una revisión como tal, como se merece la figura y bueno pues hoy en día, afortunadamente he mejorado un poco con la cámara y con el escenario y creo que ya puedo hacerle una figura como se merece una revisión como se merece esta figura del 2005 de la película de Los Cuatro Fantásticos, la primera película que salió y bueno esta es, le llaman Clumbering Thing es decir la mole que dice, ya es tiempo de golpear y es una figura que trae ahí este, electrónicamente una voz, no, miren les voy a enseñar traen aquí atrás, vean, ahí trae para que le cambien la pila trae este botón y este otro, entonces con este por ejemplo, vean se lo voy a apretar y dice Clumbering Time, tiempo de golpear, no y con este de acá, pues podemos mover las manos ok, así tal cual como ustedes lo pueden ver ok, y bueno pues al final es un juguete para niños mayores de 4 años y bueno pues eso era lo que yo quería que vieran, vamos a ver lo que son las articulaciones la cabeza no tiene ningún movimiento porque pues parte del del circuito que trae para que pueda hablar está en toda esta parte de aquí hasta la cabeza ok, de hecho vean cuando mueve uno esta pues también habla o puede uno moverlo apretar este botón, este botón dice las dos pero cuando mueves el de arriba vean como mueve un poco la boca la abre un poco como si estuviera él diciendo la frase o para aparentar que dice más bien la frase las articulaciones son un poquito limitadas porque están pues esta parte de aquí de los hombros, de los brazos pues está pegada a este a este mecanismo para que las pueda mover con tan solo apretar un botón pero pues si bien no pueden girar 360 porque no se puede si está 360 en el bíceps trae un punto de articulación en los codos y la mano se puede hacer para adelante y para atrás esta otra de acá el puño también puede hacerse para acá para los para los dos lados para adelante y para atrás la cintura no se puede mover por obvias razones pero les repito el todo el circuito ese está aquí las piernas se pueden abrir un poco bueno ese serrango que tiene no es mucho se pueden hacer para adelante eso es todo lo que se puede hacer y para atrás pues prácticamente un paso largo ok los muslos los podemos rotar 360 eso sí ahí está trae doble punto de articulación en sus rodillas la pantorrilla no trae articulación pero el pie se puede hacer para abajo para arriba la punta también se puede mover vean y se puede hacer hacia los lados no para acomodar bien a este a esta mole ahí está es como la pueden ver bueno con qué accesorios viene esta mole bueno trae estos lentes ok que se le colocan vean aquí trae unos orificios en la cabeza y ahí trae esos este pues postecitos para que se le puedan atorar porque acuérdense que pues las orejas de la mole desaparecen cuando está transformado en mole en roca pues y ahí vean ahí se le ponen viene con este sombrero sale que ahí también pues está esculpido de tal forma que puedas tú ponérselo y se quede fijo no este ahí nada más es cosa de que ustedes ahí está y trae esta gabardina sale que está muy bien lograda muy bien hecha y trae los dos orificios atrás para poderse la colocar y en las manos no la verdad es que yo no se la quería quitar se la quité ahorita para hacer la revisión no se la quería quitar porque en esta mano que está abierta estoy seguro que me va a costar muchísimo trabajo ponérsela otra vez incluso corre uno el riesgo de que se pueda hasta romper pero bueno para hacer la revisión pues fue necesario entonces ahorita pues se la vamos a poner para que ustedes puedan ver como se ve pero antes de ponerle esto para que vean como luce ya con todo quiero enseñarles como se ve junto a la otra mole que también es de la colección veanla esta es un poquito más alta nada más esta es una mole este pues más articulada más sin ningún circuito tiene mucho más articulaciones esta si se puede mover para atrás y para adelante y demás y vean pues ahí obviamente una trae la cabeza de plástico y otra trae la cabeza dura pero si si varía un poquito el tamaño es como un centímetro más grande esta figura de acá es más miren de hecho pues no la he medido esta esta figura la muele en tiempo de golpear tiene un tamaño de pasadito de los 17 centímetros y medio y esta de acá debe de medir 18 más o menos exactamente pasadito de los 18 sale entonces si mide un poquito mide un poquito más de medio centímetro más esta mole este de acá nuevamente está más corpulenta si ustedes me dicen oye cuál te gusta más pues por supuesto que esta de este lado pero esta bueno pues el hecho de que hable y diga esa frase y que traiga su gabardina pero recuerden que en los cómics también la muele un tiempo pues usaba eso para poder salir a la calle y no dar miedo no entonces bueno pues ahorita ya vieron cómo están y ahorita les voy a enseñar cómo se ve esa muele con todos sus accesorios bueno ahí pueden ver cómo se veía con todos sus accesorios puestos la verdad es que luce bastante bien la figura es muy fácil quitarla y ponerle la gabardina la verdad es que no batallé no batallé nada no entonces está bastante genial eso bueno ahora les voy a enseñar cómo se ve junto a pues la versión cómic de de la mole que también te hay pues prácticamente los mismos accesorios miren aquí está de la serie 2 la zinc variante ahí pueden verla por ejemplo a esta si nunca le he quitado la gabardina ni se la voy a quitar no le veo caso pero ahí está para que vean cómo se ve junto a la otra mole ¿no? bueno déjenme poner esta aquí y ya para finalizar el video no hacerlo muy largo pues aquí está cómo se ve sin gabardina y sin demás pues bueno amigos pues eso es lo que yo les quería enseñar espero que el video pues les haya gustado y lo más importante los hayan entretenido y claro si llegan a ver esta figura o si a ti te gustaron estas figuras porque sabemos que las películas pues no fueron como muy buenas pero creo que lo mejor de estas películas son estas figuras que nos dio este Toy Biz pues bueno como siempre les mando la mejor de las vibras y que tengan ustedes muy felices colecciones que nos dio y que nos dio y que nos dio y que nos dio